El Teatro Luis Rivera formaba parte del conjunto de actividades de ocio del Casino de la Unión, un edificio majestuoso terminado de construir a finales del siglo XIX y que, además, unos años más tarde y con la llegada del cinematógrafo, también se utilizaría como sala de cine. 60 años después, en 1959, motivado principalmente por la falta de conservación y abandono de sus propietarios, es cerrado por orden gubernativa. Diez años más tarde, una joven empresa acomete ilusionada la tarea de restaurar aquel vasto edificio y volver a recuperar la ilusión de los vecinos de un pueblo que jamás lo olvidaron. En los albores de 1969, la empresa Wehrmacht siente feliz el calor y el agradecimiento de Valencia de Alcántara por traerles como regalo de reyes la deseada apertura de tan querido local. Hasta su desaparición definitiva en 1987, la empresa Wehrmacht desarrolló con gran éxito una programación cinematográfica plural y elogiada por su público. Los que vivieron aquellos años y muy especialmente sus fiestas patronales, nunca olvidarán un fenómeno que se repitió todos los años y que, sin él, no se hubiese podido concebir la feria. La película de Manolo Escobar. Cada 25 de agosto, el por entonces día grande de la feria, el teatro Luis Rivera ofreció año tras año la película de Manolo Escobar. Todos los años. Y cuando no había película nueva porque imperativos de programación obligaban a exhibirla en otras fechas, se tiraba de un restreno o una reposición. El resultado, el mismo. Su público, su numeroso público le daba igual. Para ellos lo importante era ir ese día, el 25 de agosto, al cine y ver cantar a su querido Manolo Escobar. Sí, es Manolo Escobar, el ídolo de las multitudes. El de siempre, el grandioso Manolo Escobar, ahora en una nueva película. Acompañado de la siempre gran actriz, Conchita Velasco. En la grandiosa película, ¿pero en qué país vivimos? Una pareja cinematográfica de la que España va a hablar durante mucho tiempo. La pareja que usted quería, la que todos esperaban, la que nuestro cine buscaba. Manolo Escobar. Hoy en el Teatro Luis Rivera estreno de la extraordinaria película, Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? El mejor intérprete de la canción española en la mejor de sus películas, Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? No dejen de ver hoy en el Teatro Luis Rivera este grandioso acontecimiento. Manolo Escobar en Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? Un derroche de lujo, de color, de humor, de simpatía y de canciones. Otra vez Manolo Escobar. Otra vez con sus popularísimas canciones. Otra vez la gran película que de él todos los públicos esperan. Lindas mujeres, bellas canciones y Manolo Escobar con su arrolladora simpatía de siempre. Hoy en el Teatro Luis Rivera ve a Manolo Escobar en Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? Soy cancionero, soy emigrante. Un verdadero gran acontecimiento. Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? Soy cancionero. Atención a la programación para hoy en el Teatro Luis Rivera. Atención a la programación para hoy en el Teatro Luis Rivera. Funciones desde las cuatro de la tarde para La Mujer es un buen negocio. La película de Manolo Escobar. Manolo Escobar en La Mujer es un buen negocio. Pases para hoy a las cuatro de la tarde, a las seis, a las ocho, a las diez y a las doce de la noche. La Mujer es un buen negocio. Otra vez Manolo Escobar, el imprescindible en las fiestas de Valencia de Alcantara. Otra vez con sus canciones. Otra vez una extraordinaria película con mujeres bellísimas y música inolvidable. La Mujer es un buen negocio. Hoy en el Teatro Luis Rivera en funciones desde las cuatro de la tarde. A las cuatro, a las seis, a las ocho, a las diez, a las doce de la noche. La Mujer es un buen negocio. Y ya está aquí. Es Manolo Escobar. El siempre de siempre Manolo Escobar. En su última película. Préstamela esta noche. Como todos los años, uno tras otro, Manolo Escobar en la pantalla del Teatro Cine Luis Rivera. Porque Manolo Escobar es imprescindible. La película más esperada. La película de Feria. La película de Manolo Escobar. ¿Dónde hay patrón? Una película amable, alegre, encantadora y con un Manolo Escobar en el apogeo de sus facultades artísticas. Atención a este título. Le hablamos de una película que... Ya es tradicional porque es... Usted se la esperaba como... Es la película de Ferias. Es la película de Manolo Escobar. Manolo Escobar en otra nueva, sensacional, única, extraordinaria y fantástica película. La película esperada por todos. La película que ya es tradicional en Ferias. La película única del Teatro Luis Rivera en las ferias de todos los años. Alejandra Montamur. La película de Feria. La película de Manolo Escobar. La película ya tradicional que no puede faltar en nuestra cartelera. Entre dos amores. Entre dos amores. Una sensacional película llena de amor, música y canciones. La bonita historia de un hombre que divide su corazón entre dos amores. Manolo Escobar, clásico e imprescindible. Cuando se lleva en el alma. Del amor por su mujer e hija al amor por la canción en Entre dos amores. Una bonita historia de un hombre que divide su corazón entre dos amores. Otra vez a comenzar cuando pregunta si llama. Con canciones. De Esmeralda al campo, de Zafiro el cielo y un caballo blanco que es de tercio pelo. Con más canciones. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando. Con amor, con amor, con amor. Con las siempre populares canciones de Manolo Escobar. Caminaba por la calle María Antonia. Con sus ojos de esperanza María Antonia. Fuego lleva, lleva fuego le decía. Que palmito que Jesús arrepentía. Manolo Escobar, entre dos amores. María Antonia tú serás mi cielo. María Antonia no tenga problema. María Antonia si tú pisionero. María Antonia yo tengo en el campo. María Antonia un campo de rosa. Canciones, canciones que aviva el viento como guerra de pasión. Canciones, esta que canto el lamento guárdala en tu corazón. Canciones, cantando paso las horas más sin ti no sé vivir. Y por eso, desde ahora, mi canción es para ti. Canciones, canciones, mi canción es para ti.